Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Quasar TV, las noticias web de Michoacán para todas y todos ustedes que nos siguen a través de mimorelia.com. De igual manera agradecemos a quienes nos ven diariamente a través de su sistema de cable local. Saludamos a las y los televidentes de TV del Lago, la televisora de la región lacustre del estado de Michoacán. Saludamos también al público de Al Aire en el noticiero de Canal 40 de Zitácuaro. Saludamos con gusto a quienes nos ven en Tierra Caliente, TVC Canal 4 de Nueva Italia. Esto es Quasar TV, aquí iniciamos. Por séptima ocasión el Festival Internacional de Cine en Morelia logró reunir a grandes luminarias, estrellas de cine y la comunidad cinematográfica quienes desfilaron por la alfombra roja. La inauguración corrió a cargo del destacado realizador Quentin Tarantino. Se contó con la presencia de la Presidenta Nacional para la Cultura y las Artes. Entre 2007 y 2008 se rodaron 140 películas y este año esperamos alcanzar la cifra de otras 70. Durante este año el Festival Internacional de Cine en Morelia contará con 50 estrenos internacionales, 11 trabajos michoacanos, 6 largometrajes, 20 documentales y más de 50 cortometrajes. Con información de Marina Martínez, Informa, Cuasar TV. En lo que fue el arranque del Festival Internacional de Cine de Morelia en su séptima edición, el prestigiado guionista Quentin Tarantino visitó la capital michoacana para presentar su más reciente película titulada Bastardo sin Gloria. Asimismo el realizador habló de la violencia que enmarca en sus películas como una forma de expresión y arte. Las películas son películas, son arte, son una forma de arte y si la violencia es parte de tu color como un artista es una cuestión estética, una película la ves o no la ves, tú decides si la ves o decides no verla a ti. Tras la rueda de prensa el afamado realizador develó una placa conmemorativa en el Cinépolis del Centro ante varios seguidores y admiradores. Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV. En entrevista realizada en Chintzunsan, el gobernador del estado respondió así a los cuestionamientos de la prensa con respecto a las declaraciones emitidas por la secretaria de Política Social en el sentido de que no le alcanzaba el presupuesto asignado a su dependencia. No hubo reunión, ya se los había informado, acordamos reunirnos especialmente para tratar temas sobre Michoacán en los próximos días allá en México. En otro orden de ideas, informó que en los próximos días se reunirá en la Ciudad de México con el presidente de la República, Felipe Calderón, para tratar temas relativos a la infraestructura carretera, turismo, campo, la Universidad Michoacana, así como el de Morelia y sus vialidades. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Luego de presidir el desfile y el acto cívico con los que se conmemoró el 79 aniversario de la elevación de Chintzunsan a municipio, el gobernador michoacano Leonel Godoy Rangel reiteró que se dará una atención prioritaria a los pueblos de origen indígena. En esa población de raíces prehispánicas y corazón de la nación purépecha, consideró necesario mejorar las escuelas, los centros de salud y las vías de comunicación para preservar sus culturas, sus tradiciones y su lengua materna. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. En Michoacán existe una prevalencia superior a la media nacional en cuanto al número de pacientes por insuficiencia renal. Se estima que la prevalencia que tenemos es alrededor de 1.600 casos por millón de habitantes de acuerdo a la estadística que se ha sacado. Esto nos ubicaría dentro de las estadísticas más altas a nivel mundial. En el oriente del estado existe una incidencia significativa. En Ciudad Hidalgo es el municipio de más prevalencia e incidencia de insuficiencia renal en el estado. Lamento que los síntomas aparecen cuando tienen un grado muy avanzado y no existe ninguna otra alternativa más que la diálisis y posteriormente el trasplante. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Un día como hoy, pero de 1864, nace Luis Lumière, inventor francés, quien junto con su hermano August, inventaron el proyector cinematográfico. Un aparato que servía como cámara y como proyector que se basaba en la persistencia retiniana de imágenes en el ojo humano. Sus ideas mejoraron la fotografía en color y perfeccionaron la proyección tridimensional. El mismo día, pero de 1940, muere Silvestre Revuelta Sánchez, quien fue compositor mexicano modernista, violinista y director de orquesta de música sinfónica de la primera mitad del siglo XX. Es el más grande compositor mexicano, se le ha considerado el embajador musical de México en el mundo. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Muchas gracias por su atención a Cuasar TV, las noticias web a tan solo un clic de distancia. El reporte virtual de la información real. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.